Estos espacios son importantes en las medidas que se generen propuestas que aborden temas concretos. Creo que estos diálogos, además que cuentan con la participación de ministros y funcionarios públicos de lujo, más los empresarios, hacen que las perspectivas ya más de ejecución de aquello que uno pueda planear, pueda imaginar, pueda poner en un PowerPoint, se ejecuten. Creo que son espacios indispensables de discusión, de intercambio de opiniones, porque finalmente la articulación de esfuerzos del sector público y privado son los que van a garantizar que el país siga adelante. El público está dando las condiciones para la inversión, el sector privado tiene que hacer la inversión de la mejor manera. Es importante porque también creemos que los empresarios deben conocer la posición de los trabajadores. ¿Cómo se puede resolver los problemas? Escuchando a la otra parte, si no, no hay ninguna solución. Es muy importante porque nos permite no solamente intercambiar experiencias, sino reflexionar sobre el trabajo que a cada uno le compete y la responsabilidad que tiene. Después de este análisis es evidente que tenemos buenas perspectivas, pero que todavía tenemos muchos problemas por delante. Yo sinceramente salgo muy satisfecho de toda esta jornada. ¡Gracias!